¡Bol! 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 ¡Bien, caray! Bueno... Hay muchas cosas a decir en este momento. ¡Bol! 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 En primer lugar agradecer que estén aquí con nosotros esta noche. Contarles que, bueno, les he cumplido mi sueño de estar con la mujer más hermosa que jamás. Espero poder seguir cumpliendo nuestros sueños juntos en todo lo que nos queda de la vida. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Quiero agradecer a todos los actores que han cumplido muy bien su papel. Remarciamos a su acto y a su caballo excepcional. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! de toda la gente hemos sido tan bien tratados aquí en Francia ¡La inmunción! ¡La inmunción! ¡La inmunción! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!